La mastografía se realiza con un equipo dedicado de radiología, cuya radiación es mucho menor a la dosis de radiación que una mujer obtiene al tomar un baño de sol. Habitualmente se toman dos proyecciones que son la cráneo caudal y la oblicua medio lateral y con estas dos proyecciones se involucra la totalidad de la mama. En ocasiones, de acuerdo a lo observado por el médico radiólogo en un estudio de mastografía convencional o mastografía de tamizaje o mastografía de detección temprana, se deben realizar proyecciones adicionales, por ejemplo, una lateral a 90 grados, conos de compresión, conos de magnificación. La mastografía no es un procedimiento cómodo porque finalmente se va a comprimir la mama, pero esa compresión vale la pena porque la mastografía hoy por hoy sigue siendo el único método para detectar en forma oportuna del cáncer de mama. Sí molesta, pero sí se tolera. La técnica le debe de explicar a la paciente en qué consiste la mastografía, qué se va a comprimir su mama. Finalmente, los equipos actuales son automatizados y la compresión va a estar ejercida dependiendo del grosor del volumen de la mama. Quiero invitar a nuestros pacientes a realizarse su mastografía a partir de los 40 años, cada año, cada año, por el resto de sus vidas y siempre realizando el estudio comparativo con el estudio anterior. O sea, si van a realizarse su mastografía, llevar el estudio previo porque es muy importante ir valorando la evolución de la mama. Que en el momento en que se palpen algún nódulo, algo diferente en la mama, en ese momento acudan al médico. Que las mujeres jóvenes, hay que enseñar a nuestras niñas, a nuestras jovencitas, a realizarse su autoexploración en forma anual y las mujeres mayores, además de mastografía, más ultrasonido, realizar nuestra autoexploración. La autoexploración no va a detectar tumores menores de un centímetro, eso lo va a realizar la mastografía, pero a menor tamaño de tumor, mayor sobrevida, menor posibilidad de metástasis a los ganglios axilares.